Uff, vaya ruta, ¿no? Y bueno, ¿nos hemos perdido o qué? No, vamos bien, porque era subir por ahí arriba. Subimos adelante. Muy bueno, muy bueno. Comentarios, comentarios que se comenta por aquí. Las ocho y cinco desde Logroño, ¿de dónde quedan los ORs? Porque no lo he pedido. Aquí están los que están hoy. ¿Por dónde vamos? Más de lo mismo, a Ventas. A Ventas. Y volver. Y volver por... Costa de la Muerte. Ah, por arriba. Costa de la Muerte. Arranco de hierro. Venga, pues. Iremos viéndola a poco a poco. Viene... Un perrepecho. Estrada o reagrupamiento. Joder, ¿qué ritmo? ¿Pero qué es esto? Esto como viene uno nuevo, pues a joderlo, ¿no? ¡Ahí va el Toño! ¡Oh! ¡Has duras penas! ¡Has duras penas! ¡Has duras penas! ¡Adiós, adiós! ¿Qué caminito es? ¡No, pero Frank! ¡Es que para ir a ventas nos ha metido toda la subida! ¡Sí! ¡Que no se diga! ¡Que no se diga! ¡Estoy no cerca! ¡Pero están lejos! ¡Cómo apretan! ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Es buena pechada, eh! ¡No se diga! 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 ¡Yo nunca! ventas blancas buena mañana, buenas sensaciones ¿no Toño? dios me vas a petar bueno y Ejero también Jubera, hacia la carretera de Jubera coche coche yo, yo, es la primera vez que iba por ahí veremos la velocidad subiendo modera la velocidad Toño Cecilia Cecilia, no es Santa Cecilia más para arriba, más para arriba bueno todavía queda ahí esa pechada uff nos hemos subido ¿eh? nos hemos subido, si hostia wow hay buena cuesta ¿eh? se ve por ahí uff venga, me la vais a remolcar ahí estamos mira, mira mira, mira hemos subido bastante mira, eh, le he metido a Toño dios, que bien he subido ¿eh? y Ejero también, míralo chupando rueda venga, bravo por los máquinas no pares, no pares el que lleva un mes sin andar ahí lo tenemos el pobre, el pobre Jerón no queda tranquilo seguimos para adelante ahí está ahí está ¿vamos a hacerlo o qué? que nos viene la madre de las cuestas espérate ¿qué? que tienen que ir a poquillas el primero clavra uff vamos subiendo ¿eh? subiendo se puede, se puede, se puede se puede, se puede mira, mira ahí está ahí está eso es tenzano, ¿no? o sea, a ver, bajar, ¿es visto una que cruzaba? y bajar por allá, sentar Cecilia que es más corto que venía por la izquierda nada, nada, nada vamos voy a echaros la pici al hombro y vamos ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, pero qué bien está esto! oye para tirarse por aquí me cago en 10, cuidado nos hemos perdido o que? no vamos bien, era subir por ahí arriba mira el avión, eso se lleva al caribe pues pinta bien esto seguimos adelante muy bueno muy bueno chula eh, un 10, que pasada eh comentarios, comentarios, que se comenta por aquí técnica me ha gustado esta si, a mi también está bien eh buenas impresiones la verdad bueno, aquí ya se lo queda bajar y llegar estamos en la cuesta de los almendros vaya zona eh no me suena nada esto eh ah 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 No vaya a ser que la preparemos. ¡Rutón, rutón! ¡Rutón, rutón! ¡Rutón, rutón! ¡Rutón, rutón! ¡Entertural! 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 ¡Rutón, rutón!